Y que ninguna autoridad partidista está participando en el proceso de revocación y que es la ciudadanía organizada quien está llevando a cabo. Prueba de ello es una asociación civil que se llama Que Siga la Democracia, que está en todo el país, en grupos organizados, pero que no hay un solo funcionario del partido, ni del gobierno del estado, comprobado y en nómina, que esté participando con ello.